Los habitantes de la colonia Lagunilla, en Tecpan, comunicaron a la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos el problema ocasionado por una fuga de aguas negras, cuyos escurrimientos contaminan tanto ese punto de la ciudad como el río, por lo que la instancia inició una investigación en torno al caso, informó el coordinador regional Oscar Cuevas Ramírez. Abundó que la semana pasada los vecinos llevaron a la Coordinación Regional una copia del documento que entregaron al Ayuntamiento de Tecpan, donde exponen la problemática que existe en ese lugar y los daños al ambiente que las aguas residuales ocasionan desde hace varios meses al entorno ecológico de la zona. Más que una denuncia nos dieron como copia de un documento que presentaron directamente al municipio, al ayuntamiento, el cual nosotros estuvimos esperando que ellos lo formalizaran y una vez que acudieron nosotros ya dimos al acompañamiento directamente con obras públicas para que le dé la atención y en su caso la solución a dicha cuestión. ¿Qué le dijeron en el ayuntamiento a ustedes? Propiamente que lo iban a tener de manera inmediata. Estamos, acompañamos a la persona que se erigió como representante de la población para que él de manera directa viera cuál era la atención que se iba a dar. ¿Y se ha dado esa atención? ¿Considero que sí? ¿Han contratado ustedes o no han contratado ustedes? Lo que pasa es que la visita, el acompañamiento se dio hasta la semana pasada. ¿Ah, la semana pasada? Así es, que vino la persona. Así es. ¿El ayuntamiento se comprometió en algún periodo de tiempo a...? Inmediatamente. Nosotros ya le solicitamos por oficio y vamos a esperar cuando mucho esta semana para que, en el transcurso de esta semana, para que ellos den un informe sobre la atención y canalización que le han dado a ese problema. ¿Qué pasa si no hay ese informe? Nosotros vamos a tratar de intervenir y, en su caso, elaborar o formalizar una queja directamente con la población. ¿Ya sería una queja formal? Una queja formal, así es. ¿Cómo este caso se han presentado otras denuncias de problemas que hay en las colonias que los gobiernos, tanto el Estado como el municipal, se niegan a atender? No, hasta ahorita es el que tenemos. ¿Es el primero? Así es. ¿Aquí en la cabecera o en toda la región? En la región, en la región, así es. En algunos casos hemos tomado este tipo de situaciones, pero por cuestiones de denuncias públicas a través de notas periodísticas, también les hemos dado canalización, la canalización correspondiente. Muy bien. Aquí los vecinos denuncian que, más que nada, es una obra que Capacec, el gobierno del Estado, se niega a reparar porque fue el responsable de la edificación de la obra. ¿Ustedes transmitirían esta queja también a Capacec? Así es. Aquí la situación la estamos haciendo de manera directa con el municipio. ¿Por qué? Porque el escrito que ellos formularon está enfocado en ese sentido. Así es. Pero ustedes podrían… La podríamos ampliar una vez que determinemos. Así es. ¿Hasta que se formalice la queja o puede ser en estos días? Es que una vez que nosotros tengamos conocimiento de la atención que le está dando al municipio, vamos a acudir de manera directa a la población para que los vecinos formalmente nos digan cuál es lo que está pasando y, en su caso, ampliar la responsabilidad a quien le sea competente. Asentó que una vez hecha la queja oficial, esta será enviada a la Capacec para que la institución tome cartas en el asunto. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.